Hola chicas, bienvenidos a este canal, que os traigo hoy, la compra semanal de Lidl, bueno compro desastre un poco, pero bien, lo primero que he dejado en el coche es un pack de estos de un agua que hay no había, la que a mi me gusta del tapón rojo, que es como esta, que ya os dejo el precio de esta por aquí, pero en botella para el hospital, pero hay una que es cardiola, no se, algo, 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 no sé si lo dejaré escrito, o si no, que está muy buena, lo que pasa es que es cara, porque me gusta la bezolla, pero tampoco hay bezolla, una moto del vecino, esta comunidad está llena de, pues eso, que he comprado así como cosas varias, que el cariola me va a ayudar, porque como el cariola es protagonista de mi vida, pues también me ha ayudado a ordenar, arena para los gatos, ay, chicas, a las 9 y pico de la noche, te acoges, me apetecías así, te hubiese unas ganas locas yo de grabar, pero como es una compra jugosa, por lo que a mí me ha parecido una compra jugosa, pues eso, luego, yo tenía que meter una camiseta de lejía, me di cuenta de que, oh, sorpresa, no tenía lejía, lejía, la lejía normal, era como de 6 litros, no tenía lejía así, no había estas pequeñitas pero amarillas normales, no sé, que he cogido esta, eso también va afuera, mi amor, hay que se aprovechar el viaje, luego, el examen, este me gusta mucho, estaba en oferta, me he sentido una señal de marbella hoy, y lo he comprado, es caro, o sea, que hay veces que compro el del día y ya, pero caro y chicos, de vez en cuando te sirva uno como, el flor, de nenuco, que también me gusta mucho, pero vale casi 4 pagos, cuando uno de marca blanca te vale 1 y pico 2, pero es que me flipa, entonces, pues hoy me he sentido una señal de marbella, y me he comprado flor, pues me he sentido yo, espléndida la compra, luego, también, KH7, yo todas las marcas hoy, quita grasas y para cocinar, lo utilizo todo para todo, pero bueno, que no sé si me quedaba quita grasas o no, pero desde luego el que mejor, que creo que no, el que mejor va con diferencia, KH7, hay uno del día que es barato y no va mal, pero pues eso, que me sentía señora de marbella, me sentía yo y garzola, y luego tuppers, he visto que estos se meten uno dentro de otro, este me he asesinado con los tuppers, me faltan tuppers, todo el rato, la gente, no me devuelve los tuppers, o sea, yo hago fideuas y yo doy tuppers, y la gente, no, tú no haces fideuas, yo reparto las fideuas, tú repartes fideuas, y a mí la gente los tuppers, Vanessa, dos tuppers me debes, la gente no me devuelve los tuppers, he comprado tuppers estos de cristal, que para guardar la comida que hacemos en casa, creo que van a venir muy bien, voy a abrirlo, a ver, a mí los tuppers, si esto así, cosas de cocina del vídeo, me gustan, a ver si no me corto, chicas, porque yo si algo tengo, es que torpe, sí, aún la lío, es un juego, que se puede meter uno dentro de otro, entonces yo creo que es muy práctico para guardarlos, lo que no es práctico es para irme al hospital, pero que me voy a trabajar en el hospital, yo no de momento, así que, si me termine este contrato, no voy a trabajar más, así que necesito, tal vez para el hospital, porque, no quiero trabajar, sigo, y sigo por, se me ha ido de las manos con el cuadrero, yo lo reconozco hoy, yo a veces que me siento golosona, y esos días, me habéis perdido, y para Tijuana, ¿no has probado? ¿te has probado? Sí. ¿Están buenas? No me gusta. ¿No te gustan? Es que son las normales. ¿Algún sábado por la tarde? Están buenas. Me lo descarto, dice eso porque luego, como mañana se las va a comer, sabes, te voy a decir que están buenas aún así, porque si no, luego no me las como, me dicen, ¡como normal que no te gustaba! Y esas cosas. Luego, la saña para el cal y de verduras, la bacala. Sí, mañana me la hago mayor. Luego, queso, semi curado, quería también de cabra, no había de cabra, estaba toda rosada. Sí, está bueno, pero que también el de cabra está bueno, pero es que de cabra no había, es que no había nada en el líder. Bueno, esperad, me he subido esto aquí, luego, pechuga de pollo, y creo que por ahí también había, entonces a colocar y a ayudarme, no pasa nada, porque salgas en cámara así, enseñando Barbie Gunchies, que no pasa nada. Vamos a ver, las chicas ya lo han visto. Luego, esto me ha parecido, Duke de Curve, Poof Pasti Twist, with orégano, black olive, y a tomato, orégano, y olive. Me ha parecido esto muy curioso. Y hoy que me siento, pues eso, abre esto, ve cómo está. Esto ves. No lo sé. Luego, pechugas de, pechugas de, sí, pechuga de rabo, abre. Esto abre. Estos son, tipo, tipo, tipo lacitos, pero salados. Luego esto, he cogido dos, uno para mi sobrillo, otro para la de Larry. Para mi sobrillo era mentira, que tenía 12 años. Buena el semón. Espera, dos euros, es que dos sobra, ¿no? No lo sé, que no miro precios. Esa te utilizo para hacer, pizza, como pizza. Tortilliza, pero de harina. Esa es de la semana italiana. Está muy bien también. Luego, rollos de, nachiola. Esto no lo hemos jugado nunca, ¿Eh? No. Tenía mala pinta. No tenéis los galenes. ¿Cómo vas? Para el cari. Para el trabajo que hoy. ¿Cuánto lo de los melocotones? Venga, voy a contar. No. Me dice el cari. Yo compro unos melocotones. Los deje en el trabajo, tenemos como un baño de cocina. Tu padre, creo que me los ha quitado. Han desaparecido. Lo he dicho sobre tu padre. Han desaparecido. Los melocotones. Se lo han llevado a las ratas. No sé qué. Digo, ¿Qué taposas? Que voy y los encuentro. A ver. Un segundo, he tardado. He quitado así una bolsa que había en el suelo, lo he retirado y he visto los melocotones. Digo, vaya, los melocotones que mi padre había robado. Luego, esto, porque llega al fin de, ahora no estamos hablando de agua, porque llega al fin de. No sé que son como leyes, pero del día. Chetamos la bruna. Luego, cremas de verduras. Esto sí que me gusta. ¿Qué más de verduras? De calabaza. ¿Has comprado cremas ni todo? Sí. Demonio. Y de verduras. A mí me da unas coleras de esto, pero bueno, a que a él le gusta. Ya he aceptado esto después de seis años. Luego, ganas más. ¿Por qué? Porque mi cara a veces me hace fideu. Y creo que no es lo mismo sin el caldo de esto. Así que he comprado para el cara y haga más caldo. Para que me hagan más fideu. Ese es el resumen. Aquí es la cuestión de hacer más fideu. Luego, tortitas de maíz que vienen individuales, pero estos son muy bien. Para llevarme al hospital y para no llevarme para los colegas. Es bien. Tortitas de maíz. Luego, bacon, que ahora os diré para qué. Me lo reservo. Para hacer todo tipo pizza. Pues no, porque el segundo estaba al 50% de ventas. He cogido, yo no lo sabía. He que aprovechar las ofertas. Todo el mundo me gustaba a mí. Luego, mayonesa. Qué bueno, esa no sé si había de repuesto. Yo creo que sería bien. Luego, eso, limpiador fácil de espumboso. Me queda solo uno. Pues he cogido este lío para probar. Nunca lo he probado. O sea, hasta que no lo pruebes. No deis por sentado que va bien. Luego, esto, nata, que a veces me hago el café con nata, con leche, depende de cómo me da. Para cuando necesito que me llene, me lo hago con nata. ¿Tienes una poquita de Kari? Sí. Luego, ya te como. Que si yo nunca he probado, pero creo que puedo estar bueno. Puede ser que me puedes salvar alguna cena. Ya te como, ya te como. ¿Me pasas la última bolsa, por favor, mi amor? Sí. ¿Haces algo útil? 108 euros me he dejado, 108 y pico. Lo verdad, es que he comprado cosas caras. Muy sencillo, y señora Marbellán. Luego, pan de Marriol Kari, sí está muy bueno. Este, no sé cuánto integral, pero está bueno. 30% integral es este. Una pizza, cuatro, que eso es jamás, compro pizzas, pero bueno, pues un día, es un día. Igual esta noche, ¿qué vale? Igual, porque quien tiene nada de cocinar, yo no. Esto es reventado. Caldo de pescado, que esto lo quiero llevar a, donde hacemos la de esto, pues alguna vez falta, en vez de echarle, como esto tarda en ponerse mano, en vez de echarle agua, pues le echamos de esto. O podemos probarlo, a ver. Luego, más pan, 100% integral, está bueno también. Luego, plátanos, para cariño al trabajo, mal criado está, pues te digo. Luego, patés, yo soy muy fan de patés, no hay de casa tarradillas, de normal en el líder, pero he visto estos, así que he cogido, de finas yerzas, y de pimienta. Me encanta el paté. O sea, es una guarrada, que a mí me flipa, no quiero pensar, de dónde viene, no me habéis pensado en las cosas, pues si no, ya me cortáis el rollo, y ya no me lo como. No te lo voy a decir. No, no, si no hay que saberlo. Sí. Luego, estas chuches, que son huesitos. Qué graciosas, están en dos. De Halloween, hay un montón de cosas de Halloween, y había cosas como de domingo y así, estaba que se veía. Esas a mí me gustan. ¿Cómo se me va a meter? Luego, yogures de sabores, voy a intentar, chicas, comer menos pan, y más yogures. Luego se pudieren los yogures ahí, yo lo intento. No, no se pudieren, me los como yo, ya. Hoy había kiwis, y estaba a punto de coger kiwis, no, te los comes, María del Mar, no cojas kiwis, te comelo kiwis, no te los comes, no tengas la healthy, que no lo eres, que me hagan un yogur, y el kiwi picadito, está bueno, pero es que no me lo hago. A ver si yo he hecho trabajar y como mejor, luego, boloñesa, también con la clave, luego, chuchan, chuchan, nachos, y, mozzarella, entonces el de con que lo tenía aquí, pero ya no está, yo esto lo pongo en un bol, de horno, el eco lo paso un poquito por la sartén, se lo he hecho a los nachos, y le he hecho, me gusta el cheddar que hay de colección a veces, no de colección, como que lo viene y no, pero como no había, el cheddar de lónsos no queda igual de bien, así que he cogido mozzarella, pero el cheddar es el que viene como en tirito, pero no había, he buscado por una plaza, luego un ya te como, pero este es de classic, el otro era pollo y este es classic, no sé, luego, esto se lo he cogido al cari, que es zumo exprimido de uva roja, granada y grosella, le gusta los de don Simón, pero es gente de no hay de don Simón, ¿me ha dado a gustar eso o qué? Por lo demás, no sé para qué le compro nada, chicos, no, está bien, gracias, me podría llevar a los dineros, tal vez lo digo, y por último, y no menos importante, contorno de ojos, que también, tengo uno que compré de 20 y pico de euros en Amazon, pero hay algo más, no, lo que hay más es, esto, como es una primer box, que esto es para hacer popos, electrolitos, y esto es un, hola, deja la bolsa, un imán, que me iba a dar es tres, de Las Vegas, aunque yo nunca he estado, así que, verás, bueno, ya está chicas, que hasta aquí la compra de hoy, que no sé cuándo le editaré, que día estamos a, no sé qué de octubre, lunes, pero de qué de octubre, 2, 10, 12, 15, 13, 14, todo lo que no he dicho, veis, tiene muy buena pinta, te os contaré, costaba 45 euros, pero si esto te brilla y brilla, yo se me pongo y brilla, entonces hay de casa, chico, bueno chicas, ya brillas, con la propiedad de si cariño, yo lo he dado, pues claro, por supuesto, hay mayonesa, acuérdate, no compres más, hay, dos botes, dos botes, con el que he comprado tres, tres botes hay, es que a veces me falta, chicas, entonces como no sé, si porque tú no compras, y tú jala jala, que estará porque tiene más salsas, pero cuando no era mayonesa, vuelve en esta casa, lo que ahora tiene más salsas, se va repartiendo, que nada chicas, que nos vemos muy pronto, no sé cuándo, pero no sé cuándo editaré esto, cuando pueda, en un próximo vídeo, chao,